Hola que tal de nuevo amigos de Androsis Soy Francisco Ruiz una vez más y ya estamos aquí con todos vosotros esta vez con un nuevo vídeo que seguramente os va a gustar ya que os vamos a presentar la vídeo revé del recientemente estrenado Moto G 2015, el Moto G de tercera generación que como podéis ver aquí en esta imagen ya lo tenemos disponible para hacer la vídeo revé y que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones ya que yo ya he sacado las mías y tan solo os puedo avanzar que para mi este Moto G 2015 de tercera generación puede ser subtitulado como la gran decepción de este 2015 así que sin más dilación ¡Dentro vídeo! Pues bien, comencemos hablando de este nuevo Moto G 2015 o tercera generación hablando de su aspecto exterior en el que cambia notablemente con su versión anterior para empezar contamos con un terminal en que sus medidas se han agrandado un poquitín en concreto contamos con una medida de largo de 142,1 x 72,4 x 11 milímetros de grosor este grosor es idéntico al modelo anterior aunque es un poquitín más alargado que el modelo anterior no os engañe la forma ya que aunque parezca un terminal finito hace una curva que se va a los 11 milímetros de grosor en cuanto a su peso también ha aumentado un poquito si el modelo anterior pesaba 149 gramos este ya se nos va a los 153 gramos aunque es un terminal que la verdad en la mano sienta muy bien es muy llevadero con sus 5 pulgadas de tamaño de pantalla y es un terminal que se lleva perfectamente en el bolsillo como podéis ver en su parte delantera tenemos la propia cámara de 5 megapíxeles su altavoz para llamadas y altavoz para multimedia ya que sigue contando con el diseño de doble altavoz en el que la verdad esto si el sonido en estos terminales de Motorola suena de manera excelente es una pasada el sonido de este terminal aquí en la pantalla en su parte frontal no cuenta con nada más que aquí arriba el sensor de proximidad y en la parte de abajo cuenta con un micrófono no tenemos ningún tipo de botón ya que los botones de menú de home y de atrás o multitarea son botones capacitivos con lo que nos queda que si la pantalla en realidad es de 5 pulgadas lo que ocupa estos botones nos van a quedar una pantalla hábil de unas 4,8 pulgadas bien en la parte derecha del terminal como ya es costumbre en Motorola tenemos los botones de aquí arriba el de power y bloqueo y desbloqueo y volumen más volumen menos esto es una curiosidad ya que Motorola sigue en su línea y nos invierte el orden de los botones ya que el orden natural es el botón de power abajo y los de volumen arriba es la norma general que siguen casi todos los fabricantes y al principio de tener un terminal de la gama Motorola ya sea Moto G Moto E o Moto X esto al principio se hace un poco lioso si le damos la vuelta en la parte izquierda del terminal como podéis comprobar no cuenta con ninguna clase de botón en la parte de arriba como podéis ver contamos con el jack de 3,5 milímetros y en la parte de abajo contamos con el cargador micro USB que a la vez sirve para transferencia de datos y conexión USB OTG si le damos la vuelta aquí ya notamos algún cambio que otro con la versión anterior del terminal en concreto podemos ver que esto lejos de parecer un botón es todo el módulo de la cámara con la hendidura esta que sería el logo de Motorola aquí tenemos el doble flash LED y su cámara principal de 13 megapíxeles el tacto esta vez en la gama Moto G 2015 este tacto gomoso anterior que era liso ha cambiado a un tacto gomoso igual pero de manera estriado o sea tiene como unas rugosidades que la verdad aquí han acertado más ya que como veis no deja tanta huella y no deja tanta mancha en el terminal como solía suceder con la versión anterior que siempre estaba muy guarro de las huellas de los dedos y siempre lo teníamos marcados por la parte trasera si encendemos la pantalla y nos vamos ya a ver las propiedades de la pantalla podemos ver que esta vez cuenta con un panel IPS de 5 pulgadas pero como os digo los botones a ser virtuales ocupan una parte de la pantalla y nos van a quedar aproximadamente entre 4,8 o 4,9 pulgadas libres como veis el sistema operativo viene con Android 5.1 ahora entraremos a los ajustes voy a bajarle un poquito el brillo para que podáis ver mejor los detalles pues el terminal viene con Android 5.1.1 lo vamos a ver desde sus ajustes lógicamente es un terminal muy fluido aquí lo podéis ver Android 5.1.1 Moto G de tercera generación el modelo XT1541 este es el modelo que cuenta con 8 GB de almacenamiento interno y tan solo 1 GB de memoria RAM su coste es de 200 euros y a mi se me antoja bastante caro si lo comparamos con terminales que lo están haciendo muy bien de origen chino como por ejemplo el Doggy Valencia 2 y 100 Pro bien si nos vamos a la parte de almacenamiento como os digo vamos a ver que de los 8 GB que tenemos o sea del modelo de los 8 GB tan solo nos queda de espacio total 4,53 GB con lo que nos lleva que a mi ya me queda tan solo 1,98 GB disponibles y si me voy hacia atrás vais a poder que tampoco es que haya instalado demasiadas aplicaciones como veis tengo Whatsapp Wallapop tengo una radio FM que pesa muy poquito tengo Skype Twitter Telegram lo que suele tener todo el mundo o sea aplicaciones sencillas tan solo he descargado dos juegos de consideración el Angry Beast Go para hacer la prueba y el Dead Trigger 2 y ya tan solo nos quedan 1,60 y poco GB de almacenamiento si bien es verdad que cuenta con soporte para tarjetas micro SD y en Android Lollipop ya se pueden pasar datos de aplicaciones a la tarjeta si bien es verdad pues hay datos que no se pueden pasar ya que siempre se tiene que instalar un pequeño paquete en la memoria del teléfono y con este terminado 8 GB yo creo que yo para mi personalmente no tendría suficiente espacio de almacenamiento por aquí una parte sin duda negativa en este nuevo Motorola Moto G 2015 que para mi tendría que haber venido con una versión mínima de 16 GB de RAM por el precio de 199 euros y 2 GB de RAM o sea 16 de almacenamiento interno y 2 GB de RAM ese tendría que haber sido el modelo básico y después haber hecho un modelo extra un poquitín más caro con el doble de almacenamiento y quizás aguantar los 2 GB de memoria RAM que ya está bien para este procesador Snapdragon 410 o incluso haberle metido ya los 3 GB de RAM habiendo dado un buen golpe en la mesa por parte de Motorola en este sentido se han quedado yo para mi bastante atrás y han dejado un poco de lado a su hijo predilecto el Moto G 2015 bien para comentaros las especificaciones técnicas del terminal nada mejor que abrir el test de Antutu y entrar en la puntuación que nos ha dado en la puntuación y ver las características reales del terminal en cuanto a puntuación sigue la estela de su hermano de su modelo anterior con 22.611 puntos que la verdad está muy bien si nos vamos a info del terminal podemos ver como cuenta con la última versión de Android 5.1 pero en su versión de 32 bits esto que quiere decir que aunque cuente con un procesador Snapdragon 410 con tecnología de 64 bits y Quad Core a 1.4 GHz este sistema operativo o sea este no está optimizado o sea no se le ha instalado el sistema operativo que rodaría a 64 bits por ejemplo en la revista que hicimos del Ulefone Beatles 2 cuando haces el test de Antutu te pide que te descargues un plugin para que haga el test a razón de la tecnología del chip o sea que haces un test específico para procesadores de 64 bits que están rodando en Android preparado para 64 bits en este caso está instalada una versión de Android a 32 bits por eso el test de Antutu no nos pide instalar el plugin bien en cuanto a la GPU cuenta con una GPU Adreno TM306 es una GPU un poquitín mejor que la del modelo anterior pero como os digo sigue guardando la pantalla de 5 pulgadas IPS sigue guardando una resolución HD que nos lleva a 720 x 1280 píxeles en cuanto a las cámaras ya os he dicho que tiene una de 13 y la delantera de 5 la cámara ha mejorado tanto en velocidad como en resolución y por último lo que os digo del almacenamiento que de 1 giga de RAM sin estar ejecutando ninguna aplicación interesante tan solo nos quedan 326 megas y el almacenamiento es para mi del todo escaso en cuanto a la fluidez del terminal rodando Android 5.1.1 no hay duda que es un terminal capaz de mover esta versión pura de Android es una versión que no lleva ningún añadido ni ninguna capa de personalización cosa que nos gusta mucho por parte de Motorola es una capa o sea no es una capa no tiene ninguna capa lleva como launcher por defecto Google No Launcher que ya sabéis que para mi es el favorito y como veis no tiene mayor problema para mover la interfaz como era de suponer vamos a abrir alguna que otra aplicación para que veáis como es el día a día de este terminal es un terminal que no tiene que tener mayores problemas pero ya vemos como por ejemplo para cargar Google ha tardado un poquitín si nos vamos hacia atrás vamos a entrar de nuevo a Google vamos a cerrar esta pestaña y vamos a abrir una nueva y vais a ver como el terminal tiene que responder muy bien aunque que tarda una milésima bueno unas milésimas de segundo en abrir el navegador bueno cosa que por otro lado es normal vamos a ir a la página Android 6 vamos a ver el tiempo de carga no le he dado bien ahora sí he clicado vamos a ver el tiempo de carga y claro todo dependiendo también de la conexión wifi os irá más rápido o más lento ya os digo que el terminal en cuanto a conectividad wifi bluetooth 4.0 4G es un terminal que está muy bien dotado está muy bien dotado incluso la antena wifi o la antena que capta la señal de telefonía ha sido mejorada notablemente en cuanto a su modelo anterior ya que me encuentro que aunque aquí veis que no tiene señal ya que vivo en una zona que no tiene cobertura en ninguna parte de la casa en algunas esquinas de la casa he logrado que con este Moto G 2015 sí que tenga cobertura como veis ha tardado bastante en cargar la página vamos a entrar a este artículo por ejemplo y vamos a ver que pasa como veis la velocidad no es una de las cosas que se pueda destacar tampoco vamos a cebarnos aquí porque tener en cuenta que en mi casa la conexión es de 3 megas 3 megas reales esto ya tendría que estar cargado pero bueno hay veces que va un poquito más lento y tampoco se le puede achacar bien como veis vamos a esperar un mundo para cargarlo así que esta prueba más que nada la vamos a dejar por nula y ya lo enfrentaremos después en otro vídeo al Duke Valencia 2 i100 Pro que todavía lo tengo aquí en casa todavía lo estoy probando y voy a aprovechar para enfrentarlo uno a otro en las mismas condiciones lógicamente bien si nos vamos ahora a la parte de juegos que es lo que nos puede interesar un poquito más vamos a ver por ejemplo el Angry Birds Go y vamos a ver que tal rueda ya os digo que siempre suelo probar este juego ya que es muy puñetero a la vez lo vamos a utilizar para escuchar el sensacional sonido que esto sí es una de las cosas que tiene buena este Moto G 2015 vamos a esperar que se cargue el juego voy a subir el volumen para que podáis ver la calidad ¿veis? estas son las que pasan cuando se hacen vídeos en directo y sin cortes a mí si me ha cortado el juego pues ya podéis ver que el Moto G 2015 ha hecho un cierre forzado del Angry Birds Go vamos a volver a abrirlo y en teoría nos tendría que cargar ya que yo no he estrenado el juego la pantalla donde sale el tutorial el tutorial que nos enseña a jugar al Angry Birds Go y me temo mucho que ese tutorial con ese cierre forzado se lo ha saltado vuelve a forzar el cierre ya os digo el terminal lo estoy probando aquí en directo con vosotros y esto es lo que hay ni trampa ni cartón no hay corte en vídeo ni en nada vamos a intentar abrir una vez más el Angry Birds Go y a ver si podemos aunque sea empezar a jugar ya os digo que para mí el titular de esta Revief Moto G 2015 la gran decepción de 2015 está más que justificada vamos a darle a jugar una partida y que sepáis que nos ha costado entrar tres veces en el juego y bueno no nos va a alejar jugar la partida esperemos que actualicen el sistema metan algún parche para que estas cosas ya que no es un juego que sea demasiado pesado casi todos los terminales pueden rodar y esto no es una cosa que suceda normalmente con la Revief que hacemos de otros terminales incluso terminales de origen chino mucho más baratos que este vamos a intentarlo con el Dead Tiger 2 igualmente vamos a escuchar la calidad de sus altavoces que salen frontales vamos a esperar que se acabe de cargar en cuanto al sonido calidad de la pantalla es indudable que es un muy buen terminal el caso es que por ejemplo al juego de Angry Birds Go que es un juego extremadamente sencillo tampoco requiere demasiados recursos no nos ha dejado ni siquiera empezar vamos a conectarnos a nuestra cuenta de Google Play Games y vamos a intentar jugar a este juego de Dead Tiger 2 que siempre suelo probar en todos los terminales que analizo vamos a darle a jugar y es curioso como Angry Birds Go no nos ha dejado y este que requiere más recursos sí que nos está dejando vamos a hacer el tutorial y nada vamos a ir hasta donde nos cargamos al tío que está en el banco y lo podemos dejar ya es suficiente para que veáis el rendimiento del terminal esperemos que no se salga ya que si no sería preocupante la verdad es que el sonido es impresionante veis como en cuanto a potencia gráfica como es lógico no tiene mayor problema para mover casi cualquier juego Android hoy en día es un terminal que bueno que la verdad es que es muy resultón y es capaz de mover el juego perfectamente preocupado me tiene a mí lo de Angry Birds Go seguramente haya sido algún fallo del juego o vete tú a saber nos vamos aquí a cargarnos al tío y ya habéis sido capaz de ver como el juego funciona realmente bien hala uno menos ahí lo hemos dejado gritando y bueno lo he dicho con esto yo creo que ya es suficiente para que os hagáis a la idea de como rueda este Angry Birds o sea este de arrancar ya que me ha dejado un poquitín rayado vamos a ir rápido a tocar el botoncito a ver si si no se sale y podemos hacer la prueba vamos a darle parece ser que ahora vamos a poder rodarlo y bueno vamos a hacer aunque sea un poquitín para que veáis como chuta el juego ya que este juego es puñetero vamos para allá estamos en el tutorial elegimos el sensor de movimiento y como veis el juego ni tirones ni lag ni nada por el estilo una experiencia buena bueno como tiene que ser recordad que es un terminal que cuesta nada más y nada menos 200 euros yo veo un precio excesivo sería un buen precio si doblara la RAM y doblara la memoria de almacenamiento interno vamos a acabar con el juego haciendo la carrerita esta que viene ahora con la carrera para probar el turbo y bueno veis que no causa ni ralentización ni lag ni nada por el estilo ni en los gráficos ni en el espectacular sonido que eso sí que lo tiene este Moto G 2015 un sonido realmente espectacular bien vamos a dejarlo aquí damos a la multitarea volvemos a ver a Tigre a ver si lo guarda y como veis el terminal con la poquita RAM que tiene no es capaz de mantener en la memoria RAM al juego de The Artiger mientras estaban jugando al Angry Beats Go lo que ha hecho es cerrarlo lógicamente lo cierra para darle recursos al otro juego y ahora tendríamos que volver a cargar el juego como habéis visto vamos a darle otra vez a Angry Beats Go y a ver si lo mantiene por donde iba en este caso lo mantiene donde estaba volvemos a la multitarea y volvemos al The Artiger y en este caso pasa lo mismo como The Artiger es un juego más pesado lo cierra y ahora lo está volviendo a abrir eso es debido a que cuenta con una memoria RAM de tan solo 1 GB si contara con 2 GB de RAM este problema no pasaría bien antes de liarnos con la interfaz de la cámara y enseñarles algunas fotitos que he podido tomar lo que os tengo que decir es que si bajamos la barra de notificaciones aunque veamos aquí el icono de usuario que esto sería para utilizar el modo invitado o añadir un nuevo usuario si le damos tenemos la gran decepción de que tan solo nos va a dar información del usuario actual ya que no contamos con la peculiaridad que por ejemplo en otros terminales Android 5.1 que hemos analizado aquí mismo y de menor precio si que tienen habilitada la de usuario invitado aquí si le damos no vamos a poder crear ningún nuevo usuario ni hacerlo en modo invitado esto es debido a que cuenta con una escasa memoria de almacenamiento de 8 GB de las cuales no hay ni 5 disponibles entonces si añadimos un nuevo usuario lógicamente al hacer la partición de la memoria que necesita hacer el terminal nos va a dejar con un terminal que va a ser inservible tanto para el usuario principal como para el usuario invitado o un usuario extra que queramos añadir este es sin duda el motivo y por los cuales yo me quejo de que tan solo venga con una memoria de almacenamiento de 8 GB que claramente es insuficiente tanto su memoria de almacenamiento interno de 8 GB como el escaso GB de RAM que tiene disponible bien entramos ya de lleno en la cámara que es sin duda otro de los puntos fuertes de este Moto G 2015 y que ha mejorado con respecto a su modelo anterior como veis la interfaz de la cámara cuenta con un botón para cambiar el modo de la cámara delantera o trasera y modo video y no cuenta con ningún botón para echar el disparo simplemente clicando en la pantalla como veis es un disparo muy rápido y preciso si hacemos un sweep lateral de izquierda a derecha vamos a ver que entramos en los ajustes de la cámara modo HR modo flash modo para el toque si es disparo o es zoom y modo nocturno o modo video igualmente si hacemos el desplazamiento al contrario vamos a entrar en la propia galería donde vamos a ver las fotos que hemos tomado con la cámara como veis la cámara delantera de 5 megapíxeles hace unos selfies bastante buenos sobre todo en exteriores este que es en el interior un ambiente bastante iluminado ha salido bastante bien en cuanto al exterior aquí tengo una foto de mi crío y como podéis ver en exterior la foto es de una calidad indudable incluso ampliándola podemos ver que no podemos ver ninguna clase de punto ni de píxel este es un gran avance en la cámara de Motorola que por fin tenemos una cámara en condiciones tanto de vídeo como de foto pues bien vamos a acabar esta en reviever del nuevo Moto G 2015 de tercera generación sumergiéndolo en agua ya que como Motorola bien indica es un terminal resistente al agua que cuenta con la certificación IPX67 antes de proceder a meterlo en agua como veis aquí tengo un bol con agua vamos a tener que comprobar ya que nos lo indica si Motorola nada más que sacamos el terminal de su caja vamos a tener que comprobar que todas que su caja trasera que como sabéis se desmonta para meter la tarjeta micro SD y la tarjeta SIM está bien anclada tenemos que presionar por todos los bordes y una vez comprobando que está bien anclada os voy a encender el terminal para que veáis que está perfectamente encendido vamos a apagarlo y lo vamos a sumergir en este bol de agua ahora desde el Doggy Valencia i200 Pro me voy a mandar un mensajito y vamos a poder comprobar como recibimos la notificación incluso estando fuera o sea dentro del agua acabo de mandarme un mensaje de correo electrónico a mi mismo y bueno no debería tardar demasiado en recibirlo vamos a darle al botón para encender la pantalla y que como veis está funcionando perfectamente acabo de recibir el mensaje y bueno he recibido también otro mensaje como veis el terminal está funcionando el táctil vamos a ver si va lógicamente no creo que vaya ya que el agua lo somete a muchos puntos de presión vamos a intentar desbloquearlo y como veis no podemos hacer nada ni quitar la notificación ni nada pero bueno es resistente al agua o al menos eso parece ya os digo que yo una vez quitada la carcasa trasera y vuelta a poner no me inspira demasiada confianza como para que si el terminal fuera mío sumergirlo en agua vamos a sacarlo voy a apartar el bol lo vamos a sacar como veis aquí está empapadito y lo voy a secar un poquito y vamos a abrir la parte trasera del mismo a ver que tal ha reaccionado su interior si está mojado o no ahora mismo estoy procediendo a secarlo con un paño y ahora ya podemos abrir su interior vamos a desenfocar un poco vamos a abrir su interior desde esta hendidura que nos indica Motorola y como veis el terminal le ha entrado motas de agua como veis aquí gotitas de agua aunque se supone que es un terminal resistente al agua y la zona de la cámara ha quedado libre y tenemos por aquí unas poquitas de gotas de agua incluso habiendo presionado bien el terminal como podéis ver aquí tiene unos orificios que yo no creo que sea muy bueno que el terminal se moje de esta manera vamos a comprobar voy a acabar de secarlo bien no quiero cargarme este terminal prestado por Motorola lo vamos a secar bien y os voy a enseñar como hay que comprobar que no hace ningún clic más o sea está todo bien anclado para proceder a sumergerlo en agua como veis en el terminal aparentemente funciona perfectamente no tiene mayores problemas el caso es que como os digo yo no me fiaría mucho de someterlo habitualmente a sumergirlo en agua momentos puntuales por ejemplo para hacer una fotito de estas rápidas en la piscina o en la playa sumergidos en el agua como no va a funcionar el táctil tenemos que programar la captura automática de la fotografía pero bueno seguramente nos dé un buen resultado bien ya habéis visto la reviep completa reviep de este nuevo motorola moto g 2015 un motorola de tercera generación que para mi gusto personal nos ha dejado un sabor agridulce es cierto que es un mejor terminal que el motorior de la serie anterior de la segunda generación y mucho mejor lógicamente que el de la primera generación cuenta con cosas positivas como una gran mejora de la cámara y resistente al agua aunque queda con las mismas resolución de pantalla con un procesador un poquitín mejor e incluso con una GPU un poquitín mejor pero a cambio de todo eso nos han aumentado el precio considerablemente ya que este terminal de 8 GB de memoria interna y 1 GB de almacenamiento o sea de memoria interna 8 GB y 1 GB de memoria RAM está costando 199 euros tan solo nos quedan 4 GB 50 y pico para instalación de aplicaciones y contenido multimedia si bien es verdad que cuenta con soporte para tarjetas microSD para mi este almacenamiento es suficiente sobre todo en este rango de precio ya que como podéis haber visto aquí en Android 6 hemos visto terminales como por ejemplo Doggy Valencia 2 y 100 Pro que para mi es el nuevo rey de la gama media-baja Android es el terminal en estos momentos que está llamado a quitarle el trono a este nuevo Moto G ya que por la mitad de precio que este terminal también contamos con la última versión de Android 5.1 y contamos con el doble de almacenamiento interno y el doble de memoria RAM pantallas iguales procesadores similares y quizás una cámara un pelín peor pero ya os digo que en cuanto a diseño y precio para mi es mucho más interesante el doggy valencia 2 y 100 Pro que este Moto G 2015 tercera generación que para mi es una gran decepción la gama ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.